Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, según Lucas, nos presenta lo siguiente del capítulo 9, del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se reunió a los dos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego les envió a predicar el reino de Dios y curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni mural, ni comida, ni dinero, ni túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo los reciben, no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, enseñar de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, dear brothers and sisters, chéofas y señores, bien a mí, hoy el Evangelio nos interpela y nos rappela. Nosotros somos todos appelados a evangelizar. Hoy el Evangelio nos recuerda a todos nosotros estamos llamados a trabajar en la evangelización. El San Juan Pablo II, en su pontificado, en el año de la evangelización, miró el reloj y dijo, miró su reloj, le voy a poner el mío, miró el reloj y dijo, ¿qué hora es? Es hora de evangelizar. Y la evangelización es tarea de todos los bautizados. Tú y yo estamos llamados a evangelizar. Jesús dio el poder a los apóstoles de curar enfermos, sacar demonios y dar signo de la presencia del reino de Dios. Por eso todos nosotros, por el bautismo, somos profetas. Y como profetas, tenemos que anunciar la buena nueva, tenemos que denunciar los males y tenemos que renunciar a cierto capricho o confort o comodidades para ir pregonando la buena nueva de Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy tu conciencia de bautizado implica que tú seas un agente de evangelización, que tú seas testigo del evangelio, que es el evangelio, la buena nueva, la alegría de vivir, el gozo de esperanza, en otro término, el querigma, el anuncio gozoso de la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo, quien nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. El Señor nos dice en la hora de evangelizar, no nos preocupemos lo que vamos a comer, qué vamos a encontrar, qué vamos a poner. El mismo Señor se encargará de darnos lo necesario para nuestra misión. No digas que tú no puedes, puedes evangelizar en tu casa, en el trabajo, en tu familia, donde quiera que estés, hay una forma de dar testimonio del evangelio. Y esa es la tarea tuya y esa es la tarea mía. Y todos somos evangelizadores, seguidores de Cristo. Que el evangelio siempre nos trae la paz, la alegría y el amor, y que nunca nos separemos del amor de Dios que se traduce en el amor al prójimo. Que Dios sea bendito, Él nos bendiga. In nomine pater et fili, Espíritu santi. Amén. Bendiciones.